La actitud cada vez más agresiva y abusiva del actual gobierno contra quienes lideramos la oposición nos lleva a pensar que el actual presidente de la República pretende construir un escenario de confrontación sin precedentes en la etapa post-invasion. Lejos de actuar como un estadista que convoca el diálogo y a un emprendimiento nacional para superar la actual crisis de poder, Varela arremete con un discurso agresivo con el que la agudiza. Quiso llevar a la corte a la fiscal que le hizo el favor de investigar de manera sesgada el más grande escándalo de corrupción de nuestra historia, exculpando a sus partidarios y a su partido e imputando al revés. Quiso llevar a la corte a la esposa de uno de sus más cercuanos colaboradores incumpliendo en ambos casos su promesa de respetar el pacto de Estado con la justicia con el que se comprometió en campaña y a inicio de su gobierno. Quiso tomar control de sus temas judiciales y se lo impedió. La oposición le rechazó sus designaciones y ahora quiere y ha jurado tomar venganza. Amenaza desde su condición de presidente con imponer su autoridad sobre un grupito de diputados que quieren llevar al país a un enfrentamiento. Y no señor, no fue un grupito de diputados el que le rechazó sus designaciones el pasado 30 de enero. Fue una aplastante mayoría de 52 votos. No fueron, repito, de diputados el que el 21 de febrero desmanteló la inconstitucional e ilegal comisión de credenciales. Fue una aplastante mayoría de más de dos tercios de la Asamblea Nacional. Y a ver, que le explique al país cómo pretende imponer su autoridad a este diputado de diputados. ¿Cómo la da? ¿Será acaso violando la Constitución y la ley que juró entender? ¿Será acaso abusando de su poder para estrangular económicamente a un órgano independiente del Estado y con el que debe respetar y con el que debe colaborar en armonía? ¿Será acaso impidiendo su funcionamiento? A ver, a ver, Juan Carlos Barana, cuéntale al país cómo es que piensas imponer tu autoridad ante este despito de diputados en la oposición. ¿Será acaso utilizando el chantaje y la extorsión judicial ahora que tienes el control de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público? ¿O será acaso que pretendes presionar a la Corte Suprema de Justicia para conseguir un resultado deseado? Desde este año, en mi calidad de secretario general del partido, hago un llamado a todos los diputados de nuestra bancada para que acudemos sin falta el día de mañana a la Asamblea y de una vez por todas, junto a los diputados de la demás bancada de la oposición, tomemos la decisión que nos corresponde para nombrar a la Comisión de Credenciales de la Asamblea de Justicia. Es esta es la facultad. Es nuestra potestad. Y debemos ejercerla sin más dilación. Desde esta tribuna, hago un llamado a la nueva violencia y a la bancada del partido Cambio Democrático, quienes han sido nuestros adversarios por casi 20 años, así como a los diputados de otras bancadas minoritarias, para poner a un lado nuestras diferencias y construir una nueva mayoría legislativa que desde ahora ponga frente a las intenciones de Marema de llevar con desventaja al terreno de la confrontación, en su propósito final, de construir un escenario favorable hacia su partido para las elecciones del próximo año. Gracias. Gracias. Gracias.